Amigos queridos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. En esta ocasión puedo saludarlos desde un lugar muy hermoso, casa de grandes amigos en Asunción, en Paraguay. Desde aquí va mi saludo y mi bendición para todos ustedes. Y quiero también agradecer desde aquí a todos los que hacen posible que estas palabras, que este mensaje lleguen a sus hogares. Para mí es realmente un gusto, es fuente de gozo y de gratitud poder prestar este servicio como una extensión, como una prolongación del ministerio sacerdotal que Dios me ha dado. Estamos hablando de educación. Esta es nuestra quinta temporada y cada temporada tiene 13 mini programas. Vamos por el número 3 de esta serie sobre la educación. Hemos hablado sobre lo que es educar y también la vez pasada hablábamos sobre los desastres que produce la falta de educación. Así como un campo que no se cultiva, así como una planta que no se poda finalmente se echa a perder, así también el ser humano. Si no recibe una verdadera educación, no va a obtener, no va a poder sacar lo máximo de sí mismo. Es decir, mucho de su potencial sencillamente se va a perder. Hoy vamos a hablar de los actores de la educación. Y utilizo esta palabra deliberadamente porque, como ustedes saben, vengo de Colombia, soy colombiano y agradezco a Dios por mi país, pero también soy consciente de la multitud de conflictos sociales, políticos que ha tenido mi país. Y en Colombia nos hemos acostumbrado a oír esta expresión, los actores del conflicto, actores del conflicto. Literalmente un actor es el que hace algo. Cuando uno oye actor, uno piensa en actuación, piensa en teatro, televisión o cine. Pero aquí estamos utilizando la palabra actor en el sentido más original, es decir, aquel que marca una diferencia, aquel que hace algo, aquel que influye dentro de un proceso. Eso es lo que queremos decir con actor. Y entonces vamos a hablar de los actores de la educación, que son muchos, porque nos damos cuenta que el niño empieza a educarse, no cuando empieza a ir al colegio. Ya el ambiente que tenga en su casa, ya le está dando una primera y muy importante educación. Si el ambiente de su casa es un ambiente de agresividad, de insultos, de violencia, ya ese es un mensaje que está quedando grabado en la mente de ese niño. Si ese niño, si esa niña, desde chica, ve que el papá llega borracho, gritando, insultando, si el papá es una fuente de terror dentro de la casa, ese es un mensaje que está destruyendo posibilidades dentro del cerebro, dentro de la mente de esa niña pequeña. Igualmente el respeto, por ejemplo, son cosas que no hay que esperar a que llegue un salón de clase. Si a una niña, por ejemplo, se le irrespeta dentro de la casa, si una niña es abusada o es manoseada o es irrespetada en la casa y no hay quien la defienda, pues eso tiene un impacto muy grande. Por el contrario, si esa persona, si ese hombre o esa mujer está recibiendo un mensaje de honestidad, un mensaje de respeto, un mensaje de pudor, esa es la primera formación. Entonces, fíjate, los papás, la familia, la misma persona también tiene que educarse, tiene que poner de su parte. Luego están los amigos, están los profesores, está el Estado. Todo eso es educación, todo eso es vida que queda grabada en nuestra vida.